Yo voy a hacer primero, antes de entrar en los temas particulares de la política pública, una reflexión general sobre el tema que estamos enfrentando, sobre la necesidad que tenemos todos como sociedad de diferenciar cuáles son labores del Estado y cuáles son labores que trascienden el Estado, que son de la sociedad. El tema que estamos hablando, básicamente los temas de convivencia escolar, son temas que tienen determinantes sociales profundos. La violencia de la sociedad, la violencia de nuestra sociedad, se ve reflejada en las escuelas y de alguna manera es muy diferente separar una de la otra. La tecnología ha hecho que este problema adquiera una dimensión diferente, más compleja, más difícil, en muchos casos más invisible y la pandemia exacerbó muchas de las dificultades sociomacionales de nuestros jóvenes y a la llegada, yo creo que hizo que estos temas de acoso escolar crecieran. Las cifras todavía son difíciles de entender, no tenemos un diagnóstico preciso, pero es un problema preocupante para la sociedad, no solamente para el Estado. Pensemos un poquito si uno quisiera ser eficaz en reducir este problema. Yo les confieso, yo hice mi tesis de doctorado en un tema muy parecido, que allí había un dato impetante. Incluso las mejores intervenciones en política preventiva o de promoción del bienestar tienen un impacto limitado, resuelven el 20, 25, 30% del problema. Nunca va a haber una sola intervención que nos resuelva este tema de manera fundamental. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No solo como Estado, sino como sociedad. Recuerden, para tener un solo dato hay 43 mil sedes educativas públicas en todo el país. Tener una incidencia en cada una de ellas, en cada maestro, en cada maestra, en cada directivo docente, para no hablar de las instituciones privadas, es complejo. Lo primero que tendríamos que hacer es, esto es un tema de acumular capacidades en la sociedad, en el sector educativo. Que los maestros y maestras entiendan los protocolos, sepan qué hacer en caso grave, hayan incorporado en su quehacer diario el problema y la forma de abordarlos en diferentes complejidades. Construir capacidades no es algo que pasa de la noche a la mañana. A mí me quedó senadoras sonando una frase que tú dices que yo comparto parcialmente, y yo es la ley ha fracasado. Y ese diagnóstico yo creo que lo tenemos que comparar o contrastar con la dificultad del problema que estamos enfrentando, reconstruir esas capacidades. Aquí también está la ministra de Cultura, porque es un tema que también tiene que ver con la cultura, con nuestra forma de comportamiento, como la forma en que abordamos los problemas sociales y la forma de relacionarnos los unos a los otros. De cambiar los modos de pensamiento. Los padres de familia, casi sobra decirlo, tienen un papel fundamental que jugar aquí. Y los otros son los temas más institucionales, que los comités no se reúnen, que no hacen un seguimiento preciso, que el sistema de información funciona solamente para 10.000 instituciones cuando tenemos muchas más. Pero las cosas son las tres. Construcción de capacidades, cambio cultural de fondo en nuestra sociedad, que, digámoslo claramente, ha sido violenta a la hora de reformar sus conflictos del día a día. Y como institucionalmente nos vamos a coordinar mejor. Todos esos aspectos tienen que ser tenidos en cuenta. No tenemos el contrafactual, no sabemos qué habría pasado en nuestro país, quizás hubiera sido peor, hubiera sido peor si no tuviéramos esta ley. Pero sí podemos decir, claramente, para eso estamos aquí, que podemos hacer mucho más. Y que tenemos que hacer mucho más. Y que lo que está en juego para mí como ministro de Educación es un aspecto esencial. En las escuelas y colegios de Colombia, para no fracasar como sociedad, tienen que ser entornos protectores. Tiene que ser un lugar donde el niño, la niña, los padres de familia por la mañana, cuando se despiden de sus hijos, sientan que van a ir a un lugar donde están protegidos. Quizás lo que estamos diciendo todos aquí es que para que la educación sea lo que tiene que ser y tengamos una educación de calidad, tiene que haber, de un lado, maestros motivados, y el otro lado, niños felices, porque alguien lo dijo así. Y padres también comprometidos. Porque lo que está en juego es eso, la felicidad de los niños. Cuando uno comienza a analizar el sistema, entonces tiene los tres componentes que son sentido común. Tiene que haber una coordinación de las políticas públicas a nivel nacional, tiene que haber una territorial y tiene que haber una en el ámbito de cada institución educativa. En eso quizás tenemos que ser, y el ministerio como el interrector un poco más estricto, reunir los comités, por ahí empezar la cosa, tener un censo claro de qué instituciones están haciendo, al menos lo que toca formalmente. Al menos ese paso que muestra el interés que se reúne el comité y que estos temas se tratan al interior de cada institución. En los temas de promoción y prevención, nosotros ayer incluso tuvimos una reunión en el ministerio donde estábamos repasando una política educativa que viene haciéndose en Colombia desde hace un tiempo, son pocas instituciones, que se llaman Aulas en Paz, donde se utilizan textos literarios para ir generando una cultura distinta de solución de conflictos, sobre todo en primaria. Hay muchos investigadores, hay muchas instituciones, hay muchas ONG, hay muchas entidades territoriales que sí se han tomado en serio este tema. El primer desafío es ese, cómo llegar a las aulas para que esa cultura de la paz, esto de una solución pacífica de los conflictos que hacen parte de la vida a vida, se dé. Cuando yo llego al ministerio, se da una polémica en el país, que siempre me pareció inquietante, eso había coincidido con el lanzamiento del informe de la Comisión de la Verdad y nosotros dijimos la escuela de abrazar la verdad y eso se entendió como un tema político cuando en el fondo los ejercicios que se estaban haciendo en el interior de colegios y escuelas, en la escuela primaria, era traer un texto donde había claramente un conflicto y que los niños no le reflexionaran sobre eso. porque los conflictos son parte de la vida humana, todos los que tenemos, todos los ámbitos, en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestras escuelas. Y ese cambio cultural es fundamental, pero va a tomar fiel. Hay otro tema que son las rutas de atención, los protocolos de abordaje pedagógico, donde la ley, ayer hicimos un repaso, si avanzaba. Ya hay protocolos en los temas de violencia basados en género, hay protocolo para el tema que también nos preocupa, que es el consumo de sus frases psicoactivas, hay protocolos cuando se detectan conductas suicidas, y hay protocolo de un tema que se ha mencionado aquí, que es el ciberacoso. Hay dos pendientes en los temas de xenofobia y discriminación por racismo, donde también tenemos que avanzar y hacer parte de los desafíos que siguen. Ahora, el protocolo puede estar ahí, en una página web, puede estar acumulando polvo en una biblioteca escolar, o puede estar sobre el escritorio del rector de una institución educativa. Los protocolos apenas son parte de eso que yo quise llamar hace un rato, construcción de capacidades. Ese es el universo de los temas de convivencia, solución de conflictos, pero hay otros temas. Pensemos ya en la educación media o en los jóvenes, donde hay otro tipo de desafíos exacerbados o agravados durante la pandemia. Todos los temas de desarrollo, de socialización, de la relación con pares, no sé cómo recuerdan ustedes la adolescencia de cada uno, pero difícil, ¿no? De las relaciones románticas, de los proyectos de vida, que en ese momento comienzan a decantarse, y de cómo acompañar a los jóvenes en esas dificultades socioemocionales. Hacen parte de esa etapa difícil de la vida. Eso también es fundamental. No solamente la solución de conflictos, sino esa otra parte de las competencias socioemocionales en un momento completo. Yo quisiera hacer como algunos compromisos concretos en este tema, donde podríamos avanzar, porque ustedes van a tener la comisión de seguimiento, y en la comisión de seguimiento yo creo que tiene que haber algunas ideas precisas, porque el objetivo fundamental preponderante es responder a estas dos necesidades de la sociedad. Para dar una mejor solución de conflictos, una cultura de la reconciliación, de la paz al interior de las escuelas, y el acompañamiento socioemocional a los adolescentes, niños, niñas y adolescentes en general. Uno podría articular ese compromiso de que necesitamos escuelas y colegios protectores. Tres compromisos. Primero, trabajar de la mano del ICTES, para que tengamos una evaluación más precisa de las necesidades socioemocionales de nuestros jóvenes. Hacer ese trabajo y comprometernos con el ICTES en eso. Segundo, trabajar decididamente en la capacitación de los docentes en estos temas de convivencia. Empezar por ahí. Y lo podríamos hacer desde el comienzo. Desde las normales, de la universidad pedagógica, cuando los docentes se están formando, no cuando ya se formaron, se están formando para que sepan abordar estos temas de convivencia. Y presentarlos a ustedes en este comité. Una idea de cómo vamos a hacer eso. Afortunadamente, tuvimos la conversación ayer, no como preparación de este debate, por casualidad. Tercero, yo he mencionado en otras instancias que el ministerio quiere poner en marcha un programa de voluntariado. A ver, a tener un poquito, senadora, de inquietud, pero yo creo que es una forma de acompañar a los maestros y maestras en este tema que nos preocupa, paralelo a toda esta problemática de las pérdidas de aprendizaje, pero aprovechar este voluntariado también para esto. Cuando lleguen estudiantes veronormales, quienes están estudiando licenciaturas, o jóvenes universitarios a las escuelas y colegios, que lleguen no solamente para el tema remedial en matemáticas o el lenguaje, sino también para el desarrollo de competencias socioemocionales. Poner a funcionar los comités, lo mínimo, ¿no? Hacerlo a tiempo, rendir cuentas en ese sentido y trabajar en el tema de los psicoorientadores y psicoorientadoras a ver qué podemos hacer con el doble de cursos para responder a la inquietud que ha sido presentada una y otra vez. Si hacemos estas cinco cositas o cosas, no las voy a llamar de manera peyorativa, porque eso creo que son importantes, podremos ir avanzando desde el estado, en la coordinación de este sistema, y tal vez el tema más importante de todos, que es la toma de conciencia colectiva. Que el papá o la mamá le pregunte al niño qué está pasando. Las vidas de los jóvenes y nuestros niños y niñas estén en el centro de la conversación de la sociedad. Que vamos construyendo paso a paso una educación para la paz. Que las escuelas y colegios sean quienes aclimaten un clima de reconciliación y logren esa transformación cultural en la que está trabajando nuestra ministra Patricia Arisa. Ella seguramente nos va a mencionar cómo el arte y la cultura son una forma de ir aclimatando esta idea distinta. Dejar atrás este tema que ocurrió durante la pandemia, que las escuelas y colegios comenzaron a ser percibidas como lugares peligrosos, donde había contagio, donde algo malo estaba pasado. No, esos tienen que ser los lugares protectores de la sociedad. Tiene que ser, perdón, la grandilocuencia, el ámbito de la felicidad. Y comenzar con ese propósito mayor y con algunos de los pasos concretos en ese tratado de describir aquí. Yo agradezco, senador Pedro, por citar este debate, por llamar la atención de la sociedad, por ayudar a esta toma de conciencia colectiva. Estoy de acuerdo con los comentarios que se han hecho, estoy de acuerdo con la labor que tenemos que hacer. Nuestra labor también es, lo digo como educador, que ha sido casi toda mi vida, de pedagogía pública. Aquí también le estamos hablando a la sociedad para que entre todos tomemos conciencia sobre la importancia de este asunto. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.